Vamos a ver si Maduro no es el presidente legítimo. El Parlamento Europeo dice, Maduro, no eres presidente legítimo. El presidente legítimo es Juan Guaidó. ¿En calidad de qué iba a convocar? En calidad de ciudadano Maduro, cadece de capacidad jurídica para convocar nada. Y ahora, lo preocupante, desde el punto de vista nuestro, es que la Unión Europea acaba de lanzar hace escasas horas una iniciativa, la de una reunión del grupo de contacto que se van a reunir en Uruguay, con Uruguay, con Bolivia, que apoya Venezuela, España, Alemania. Vamos a ver, un grupo de contacto para discutir sobre Venezuela. Grupo de contacto que el propio presidente legítimo, según el Parlamento Europeo, Juan Guaidó, no quiere saber nada. O sea, se van a reunir una serie de países de la Unión Europea y de los que apoyan a Venezuela a hablar sobre Venezuela, al margen de Venezuela. Y dices, pero bueno, ¿qué es esto? Yo, por no dejarlo del Partido Socialista,